5,50? ¿Qué tienen estos huevos? ¿Qué tienen de especial estos huevos? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Abril y esto es Viajando con Abril. Fake intro, go on. Hoy vamos a ir a tres supermercados en Irlanda. Como dice el título del video, el más barato, el más caro y un punto medio. En este caso vamos a estar empezando con Lidl, que según un artículo es el más barato de la república. Esta cadena de supermercados alemana tiene más de 12.000 tiendas que se encuentran por Europa y Estados Unidos. Algo re interesante de este supermercado es que desde hace muy pocos días en Irlanda, Lidl comenzó a ofrecer cupones para mujeres y niñas para poder obtener toallas sanitarias o tampones gratis cada mes como una iniciativa contra la pobreza menstrual. Un estudio de Plan International sobre mujeres jóvenes en Irlanda encontró que casi el 50% de las niñas de entre 12 y 19 años tenían dificultades para pagar los productos sanitarios. Y si te interesa leer más sobre esta iniciativa voy a dejar un enlace en la cajita. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos siempre van a ser de la marca propia de este supermercado. Ahora podemos ver los diferentes tipos de té y las marcas más conocidas que manejan son Barbies Tea y Lyons. Y me sorprende que con el café no hay nada que no sea marca Lidl. Todas las opciones del café son de acá del supermercado, todo es marca blanca. Si miramos acá vos decís, oh sí, deluxe, Colombia en Supremo. La mejor forma de explicar más o menos, para mí es como Vía, que tiene sus propias marcas, pero incluso Vía tiene las opciones de las comidas de verdad. Porque si yo que quiero unas Oreo, no consigo Oreo sin este supermercado, consigo estas hermosas Neo. Y si no se me ve la mitad de la cara, la mitad de la cara que se me ve, sepan que es de decepción, porque nadie quiere unas Neo, quieres unas Oreo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok, media docena de huevos en el video, unos 59, unos 70 por ahí, todas estas variedades de huevos. Llegamos a uno de los ítems de la lista, para todo el mundo las papitas eran bastante importantes, entonces unas papitas de 200 gramos están. Están 1,69 o 79 centavos, dependiendo de las papitas. Ah, estos paquetes no son gigantes, o sea, antes tiene como 6 paquetes más chiquititos. Bueno, las leches están en 95 centavos, marca Pepe, 75 centavos. Ahí hay más opciones perfectas. Entonces tenés sin lactosa, la leche Al, porque cuesta... Y lo mismo que en cualquier lado, porque es Alpro. Y las cosas de 2 litros, 3 litros de leche, que están 2 euros. Eso sí, está bien. Pero, más o menos los precios son muy similares. Estas son las pidas que hay acá. 47 centavos. Esos con chiquititos. Estos están 47 centavos. Tienen productos de gluten free, pero es solamente de este estante y la mayoría de los supermercados acá tienen un espacio mucho más grande. Este es muy pequeño y es poca la variedad. Tenés avena, acá, que puede ser conocida como oatmeal o porridge. Que honestamente no sé cuál es la diferencia entre porridge y oatmeal. Para mí es la misma mierda. No, 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 no. Bueno, sí. Después tenés acá fideitos, tenés galletitas, panes, budín y pedazos así de pan, pero tampoco es la gran variedad, es galleta de arroz y galleta de arroz ahí abajo. Bueno, los precios acá sí hay variedades, es la única parte de todos los supermercados donde hay variedad, es en la parte de alcohol. Todo ese costado que estamos viendo ahí es de cervezas. No sé, hay un montón de precios, varían un montón. Tienes de 1.99 la botellita de IPA o packs por 10 euros, 4 botellitas y si, todo este costado de acá es de vinos. El rango de los precios es la primera vez que veo un rango tan barato y sigue el señor. Eso llevo una leche y un vinito nada más. Todos estos vinos, vinos, vinos. Y otros. Unes vodkas miernos, 21 euros. Las ratitas estas de los secos. Todo muy variado. Y un montón de opciones de cerveza. Bueno, todo es de cerveza. Mirá la cantidad de alcohol que se está llevando a la señora que estaba justo atrás mío. Y tené en cuenta que acá las restricciones no te permiten juntarte con amigos ni ver nada. O sea que tranca la doña. Ok, acabo de salir del Lidl y la verdad es que como que, no sé, lo voy a hacer lo más corto posible en mi resumen de lo que pienso de Lidl. Pienso que tienen precios súper baratos en algunas cosas, pero la verdad es que es súper desorganizado todo. Y es complicado, también las cosas no van a ser caras y así que incluso si no encontrás el precio no es que te vas a decir, ah, no, llevo a la caja y gasté 8.000 euros. Pero me parece re desorganizado todo y me agota todo. Me agota no saber dónde están las cosas, que no haya un cartel, que no haya gente a la que le puedas preguntar. Y que todo sea súper desorganizado. Es como que, yo quiero hacer las cosas fáciles, ¿por qué me las tienen que complicar? Pero, nada, esta es mi experiencia. El Lidl sí tiene precios más baratos. Por ejemplo, las cosas son mucho más baratas comparadas en todo lo que sea... Ya me voy a morir. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¿Verdad? Frutos secos. Todavía lo que sea, frutos secos es mucho más barato que otros supermercados. Pero, no sé, vamos a ver el otro supermercado, que es el más caro. O sea, acá vamos a salir del supermercado más barato de Irlanda. Confirmado según el Independent Store IE. Les voy a dejar el anuncio que vi, que según este artículo del diario de acá, del Independent, el Lidl, es el supermercado más barato ganándole Aldi por 34 centavos en la canasta básica. Pero ya estuvimos viendo ahí los precios más o menos. ¿Cómo es el precio de los huevos, la leche, los fideos, las papitas, las cervezas, el vino? Y ahora vamos a ir a Mark & Spencer, que es uno de los más caros. Y vamos a ver cuánto cuesta lo mismo ahí. Mark & Spencer es una de las tiendas minoristas multinacionales más importantes de Reino Unido, que se especializa en la venta de ropa, productos para el hogar y productos alimenticios, en su mayoría de su propia marca. Un dato interesante es que en diciembre del 2013, Mark & Spencer anunció que el personal de caja musulmán en el Reino Unido podía negarse a vender productos de cerdo o alcohol a los clientes en su caja. Esta política se aplicó en las 703 tiendas de Reino Unido y provocó una fuerte reacción por parte de ciertos clientes. Y llegamos caminando al Mark & Spencer de Dundrum. En este caso Mark & Spencer es un poco la tienda departamental, tiene todo, por eso en esta entrada estamos viendo que hay ropa. Pero vamos adentro y vamos a encontrar la comida. En la entrada al área del supermercado podemos ver cómo venden arreglos florales, tarjetas de cumpleaños, pero mejor vamos a buscar esas papitas. Ok, estas cuestan 2,30 y son de la marca de la tienda. Lo mismo pasa con los nachos, son también la única opción de la marca de la tienda y cuestan 1,50. Todos los productos que están viendo en este estante son de la marca de Mark & Spencer, no hay ninguna otra opción. Bueno, fideos, hay variedad, pero un paquete de fideos, depende del tipo de fideos. Pene, 150. Es muy divertido cuando piensas sobre eso. Ah, bueno. Estos traen medio kilo y estos traen un kilo. Pero es estúpido eso, para eso llévate 3 de estos y tenés un kilo y medio, en vez de pagar por un kilo, 1,50. Abrí el tip del día, cómprate 3 paquetes de 500 en vez de uno, por 1,50, muy bien. Claro, ves, este tiene tipo pasta ya auténtica pasta italiana a 7,50, los 250 gramos, dejándote a 30 euros el kilo de pasta, Dios, súper, súper caro. Huevos, como sabías antes, estaban 1,29. 1,29 está la media docena de huevos free range. Y acá están 15 huevos. 15 british. British Mixed Egg Size, 2,49. 5,50. ¿Qué tienen estos huevos? ¿Qué tienen de especial estos huevos? A ver, 5,50. Dicen 5,50 Organic Northern Irish 12 Mixed Size. Ok, son 12 huevos de tamaños mixtos del norte, de Irlanda del norte. Son free range. O sea que las gallinitas están corriendo libres. Pero... ¿Un huevo de mierda? No, no tiene nada. 5,50. Y es literal, es este. No, no, no es que agarre mal. Es este, no puedo creer, jamás veo unos huevos tan caros. O sea, literal tengo miedo de romperlos. Algo que yo no sabía es que el concepto acá de panaderías, como tenemos en Argentina, de que hay una acá de 10 cuadras. No, no hay acá panaderías en la calle casi. Si encontrás es muy, 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 muy especial. Pero si los supermercados tienen, los supermercados grandes van a tener una panería. Y ahí vas a poder conseguirte algo así. Pero si querés comprar una torta, tenés que ponerte a buscar que vendan tortas. Bueno, vamos a entrar por esa puerta. Y ahora les voy mostrando. 3,70, parecido a ser el promedio. O bueno, esta acá está 2,70. De una botellita de cerveza que trae, vamos a ver, 500 mililitros. Hay un salle de vino que sale de 19,90. Viene de Francia y trae un litro con 50 de Birlot. Este vino, este vino, mira, viene acá al lado de las etiquetitas. Tenés las banderitas de dónde son. Entonces, este cálculo que es de Nueva Zelanda. Aunque me parece que las etiquetas están un poco mal porque están desorganizadas. Yo veo que acá dice Nueva Zelanda, pero acá dice y vino de Australia. No, me está machiando la etiqueta. Así que, punto para abajo porque me gusta que esté un poco organizada la cosa. Que yo sepa que me voy a comprar. Vino argentino. Acá está 18 euros. Esta parte es de lácteos. Toda esta primera ladera de acá, todo eso es mantecas. Esta parte de acá es cremas. Y acá tenés estos 3 litros de leche por 2 euros. Un promedio que la leche está más o menos lo mismo. Y como pueden ver, no es que hay una marca líder como sería en Argentina que está la Serenísima. Y bueno, la Serenísima es la buena. El resto es medio medio. Bueno, no. Acá tipo, comprar la marca del supermercado y va a ser buena. Porque los lácteos son súper, súper ricos. Lo que sí la mejor manteca es la de Kerrygold. Que es esta de acá. Esta es la mejor manteca. Y es uno de los productos más exportados de todo el país. Ahora estamos yendo a Tesco. Esta es la tercera tienda minorista más grande del mundo. Tiene tiendas en 11 países alrededor del mundo, tanto en Asia y Europa. Un dato interesante de Tesco es que cuenta hasta con su propia red de telefonía celular y su propio banco. Sí, escuchaste bien. Dije banco. Voy a dejarles en la cajita un enlace a este sitio web para que puedan ver un poco más de información. La leche de 3 litros, marcatezco, full fat. Así, full grasita. Va, entera. Esa es la palabra que quería. Entera. Está 2 euros. La leche. Esta, descremada. Que trae 1 litro 75, está 1,31. Y la descremada de 3 litros. Está ahora mismo, está 2 euros. No hay una diferencia de que sea más cara o más barata. Porque sea descremada. Cosa que ya sé, parece medio loco. Y tenés por 3 euros, perdón, por 2 euros, 3 litros de leche descremada o de leche entera. Y tenés por 1,80, un litro de leche de almendras sin endulzante o con endulzante un poquitito más. Algo muy importante para tener en cuenta. Una vez en las películas de Estados Unidos, siempre que están ahí los yankees con el billón soto de leche, no compren un millón de leche a menos que les guste mucho tomar la leche. Porque la leche en Irlanda es muy, muy fresca. Entonces, si vas a comprarse un millón de leche pensando, ah, me va a durar un montón de tiempo. No, no te va a durar nada. Literalmente, Esteban compró uno de estos billones cuando llegó. Porque decía, ah, sí, un billón de 3 litros, me va a durar un montón. Al tercer día, ya está, no había más. Pero sí es práctico para la gente de acá que tiene familia de 5 hijos. Entonces, claro, un billón de 3 litros te resirve. Todo esto que estás viendo acá. Y que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Hasta ahí. Todo eso que dice Freak Plum. Bueno, todo esto es un alimento libre de gluten. Es panes. Acá hay harinas, cereales, fideos, 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 hariles, chicos. Yo ya lo había visto antes de vivir acá. Tenés fajitas, tenés diferentes tipos de fideos, tenés salsas. Tenés acá, aah, cosa de soja. Tenés una avena sin gluten. Hay golosinas. Estas son como gominolas. Es galletitas. Y no me refiero solamente a estas galletas tristes que pobres los celíacos tienen que comer a los 20 millones de años. Hay galletitas de verdad. Hay tipo galletitas con chip de chocolate. Galletitas de vainilla. Galletitas de todo tipo. Tenés hasta barritas de cereal, libre de gluten. Tenés como chocobuelas. ¿Se acuerdan de las chocobuelas? ¿Te acuerdas de Alf? Volvió. En forma de fichas. Y está bárbaro eso. Tener la posibilidad de comer cosas que todo el mundo puede. Tipo acá tenés, no sé, Oreos del estilo Oreos gluten free. Ya vimos cuánto cuesta los huevos en las dos otras tiendas. Marca Spencer cuentan tanto. Y en el otro en el líder cuestan tanto. Acá hay un montón de opciones. Es la tienda que más cantidad de huevos tiene. Y los precios van desde unos 6 huevos. Marca Tesco por 1 euro. Que no son free range. Así que las gallinas están un poco ahí muriéndose encerradas. Y pasándolas como el culo. 12 huevos por 1,98. O si no, también tenés 18 huevos. Pero de los 18 huevos no hay precio. Ahora, si querés buscar unos huevos de gallinas libres. Para ayudar a eso. Bueno, te están la docena. 3 euros. Este es el pasillo de los tés, cafés y galletas. Todo esto de acá. O sea, todo este tío que vimos de pasillo era té. Al frente tenés opciones de las que te imagines de galletas. Para acompañar con el té. Para el vino a la hora del té, claramente. Y todo este costado. Vamos para atrás. Todos esos cafés. Tienés café de cápsula, café de la pingonga. Y toda esta otra parte acá. Es café batiditos. Desde 90 centavos te podés llevar. Un kilo de espaguetis. Por 49 centavos te podés llevar. Medio kilo de tagliatelle. Farfele. Por 90 centavos. Pene. Por 49. Medio kilo de pene. Nada mal. O un kilo de fusilli por 90 centavos. Tres kilos de fusilli por 2,65. 2,65. Tres kilos de fideos. Es una locura. Pero si no querés solamente los productos que sean marcatesco de pastas blancas. También tenés pastas integrales. Tenés la marca Roma. Barilli. Bioelo. Tres. Qué finest. Y salsas. Todas las salsas. Todas esas opciones que estoy viendo acá en adelante son salsas. Y ahora vamos a volver a buscar esas papitas para bajar con la birra. Todas estas papitas, papitas, papitas. Pero medio de precio. Si compras este paquetote marca Tesco. Que son 10 paquetes de 190 gramos. Están 1,45. Pero esto me parece un sabor medio malo. Lo que yo les voy a recomendar de Tesco. Sí o sí. Que no lo estoy viendo. Pero en el que lo encuentre se los recomiendo. Estos. No. Estos tampoco. Pero esto es toda la varía que hay. Acá está. Estos. 35 centavos es la mejor tortilla nachos que van a comer en su vida. El poker se llama las Lay's. De acá. Son 6 paquetitos adentro. Muy chiquititos. Y cada paquetito tiene 25 gramos. Todo esto. Y después de este lado las Pringles. Y como la gente de Tesco no es ninguna boluda. Te ponen el pasillo de las nueces y de las papitas. Al frente. De más papitas. Y del alcohol. Y ahora vamos a ver lo de las cervecitas que a ustedes les interesan. Ok. Hay botellitas de 2 euros. Todas estas están todos 2,50. Y después ya empezamos con los packs de promedio. Un pack si son 10 euros no baja de eso. Tenés unas Guinness. El pack de 6 Guinness. Cada latito trae 330 mililitros. Y es 9,90 al pack. Me parece que está bastante bien de precio. Yo no tomo Guinness así que no sabría decirles. Pero sé que es de las más fuertes. Y después tenés, no sé, 12 latas de Guinness. 19 euros. Una Heineken. Cajas de cerveza. Ay, mira. Da, da. 13 euros. Bueno, recién estoy saliendo de todas estas tiendas. Y les quiero agradecer por ver este video. Comentame si querés que repita este tipo de video. Y qué productos te interesan ver. Algo súper interesante que les quería compartir. Es que vamos a estar haciendo una serie de videos. En todos, 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 todos los supermercados de Irlanda. La idea es hacer la compra semanal. En un video diferente cada semana. Así que si quieren ver cómo es eso. Los invito a tocar suscribirse. Y pueden ir viendo como cada semana. El presupuesto de nuestras compras va a ir variando. Porque cada supermercado tiene sus precios. Así que de nuevo gracias por ver este video. Les mando un beso súper grande. Que tengan un hermoso día. Y cualquier duda o consulta que tienen. La pueden dejar acá abajo. En las preguntas. O me pueden seguir en mi día a día. Cotidiano en Instagram. Con arroba abril game rat. Y toda la información que les estuve comentando en el video. La van a encontrar también en la cajita. Ahí van a poder ver los sitios web de las tres tiendas. Les mando un beso súper 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 grande. Gracias de nuevo por estar viendo este video. Que tengan un hermoso día. Creo que ya lo dije. Y me estoy repitiendo. Así que me voy. Un besito de nuevo. Porque tantos besos no lo sé. Hasta luego. Chao.